Bueno, así es, hemos completado, hemos finalizado la ejecución de la ruta provincial número 7, la que vincula Presidencia de la Plaza con Colonias Unidas. Ahí son 39 kilómetros que hemos pavimentado, incluyendo un acceso nuevo a Presidencia de la Plaza, el acceso por la avenida Victorino de la Plaza. Esta es una obra con el financiamiento 100% de Vialidad Nacional. Es una obra que había quedado paralizada durante el gobierno de Macri, puesto que no nos pagaba los certificados de obra. En ese tiempo era con financiamiento compartido, 30% ponía a la provincia, 70% a la nación. Nunca llegaban los pagos de nación hasta que se tuvo que paralizar la obra. La llegada del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el gobierno nacional, y de Jorge Capitanich aquí en Chaco, ha implicado el rápido reinicio de la obra. Y en junio del año pasado hemos firmado el acta del inicio de obra. Hoy, un año después, está concluida la obra, está completa. Hemos invertido casi 1.100 millones de pesos para esa obra. Y realmente esos 39 kilómetros vienen a completar toda una trama de pavimento que hemos ejecutado en los últimos años, en esa zona de la provincia, que ha transformado totalmente la realidad de cada una de las localidades involucradas, digamos. Ahí, ese corredor de Ruta 7, que hoy se puede ir desde el Empalme con Ruta Nacional 16, en Plaza, a Colonia Unida, General San Martín, está completo. Está completo el corredor de la Ruta 9, el que va de La Escondida, Colonia Liza, Colonias Unidas, Las Garcitas, y llegamos a Tres Isletas. El corredor de Ruta 4, de Quitilipio, Pampalindio. El corredor de Ruta 3, de Pampalindio, Bermejito. Bueno, todas estas obras que se han ejecutado en los últimos años, que eran caminos de tierra y hoy están pavimentados, ha implicado la transformación de toda esa zona de la provincia, de cada una de sus comunidades. Ha favorecido el comercio, el desarrollo productivo, ha acercado a las localidades y realmente han tenido un impacto enorme en todo ese sector de la provincia. La inauguración de esa obra va a ser el martes próximo, el martes 20, con la presencia del señor presidente, de Alberto Fernández, por supuesto, del gobernador Jorge Capitaniz y todo su equipo de gobierno, y de los intendentes vecinos, digamos, el intendente de Presidencia de la Plaza, la intendente de Colonia Unida, que son los beneficiarios directos, pero por supuesto, todos los intendentes vecinos y todas las comunidades aledañas, digamos, todos los beneficiarios, no solo de esas localidades, sino de los parajes ahí que están a la vera de ese tramo de la ruta, que por años y años estuvieron esperando que esto se haga realidad. Bueno, hoy está la ruta puesta en servicio al sector, al servicio de todos los chaqueños. Bueno, en el caso de la avenida de la pavimentación, el completamiento de la pavimentación de la avenida Juana Zurduy y Juan Manuel de Rosa, que es otra obra que había paralizado el gobierno de Macri, al llegar al gobierno de Macri, implicó la paralización de miles de obras en todo el país, con lo que significa eso en cuanto a pérdida de trabajo, a los daños que se creacionan en la obra que han quedado paralizadas. Nosotros la hemos vuelto a licitar, en este caso es con financiamiento 100% de violencia nacional también, y está en plena ejecución ahí, tanto en lo que es la pavimentación de la Juana Zurduy, el completamiento de los desagües, esa obra tiene un importante componente de desagües urbanos, y en el caso de la avenida Juan Manuel de Rosa estamos completando los desagües y vamos a cambiar todo el sistema lumínico. Para el caso de la avenida Alberdi, se viene trabajando muy bien en dos rubros, en un sector se está trabajando en un conducto troncal de hormigón, que se está desde la Progresiva 1000 hacia la avenida Soberanía Nacional, y desde el Canal Quijano hacia la avenida Soberanía Nacional, se viene avanzando con el conducto de hormigón, y cerca de la avenida Soberanía Nacional estamos trabajando en la pavimentación, también a muy buen ritmo, eso es con financiamiento del Plan Argentina HACE. Pero además en Resistencia estamos ejecutando en el barrio Carpincho Macho, ahí son cerca de 12 cuadras que venimos ejecutando a muy buen ritmo, eso es con financiamiento del Tesoro Provincial, a través de un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la provincia, y los vecinos de Carpincho Macho puedan dar fe de la rapidez con que estamos ejecutando esa obra, y seguramente en poco tiempo ya va a estar en servicio ese corredor, que es una entrada troncal ahí para el barrio Carpincho Macho, y que va a permitir una fluida circulación y mejores condiciones de circulación, y de calidad de vida de todos sus vecinos. Y también acá en Resistencia estamos trabajando en la pavimentación de un sector del barrio Tova, prácticamente la mitad del barrio Tova lo estamos pavimentando, y también se viene trabajando a muy buen ritmo, también con recursos del Tesoro Provincial. Bueno, nosotros venimos ejecutando múltiples obras, por un lado, obras de gran envergadura, como es la pavimentación de la Ruta 13, la que va acá al empalme de Ruta 11, a Colonia Baranda y a Tacotelay, ahí son 43 kilómetros con financiamiento de Fonplata, que vienen a muy buen ritmo, y nuestra expectativa es el 5 de octubre, el Día del Camino, inaugurar los primeros 15 kilómetros desde Ruta 11 hasta Colonia Baranda, ya van a estar completos, y esa comunidad ya va a tener accesibilidad permanente bajo cualquier condición climática. Venimos trabajando en lo que es el acceso a Puerto Las Palmas, son 14 kilómetros que se están pavimentando, también con financiamiento de Fonplata, y esa obra seguramente va a estar terminada para diciembre de este año. A fin de mes, o los primeros días de agosto, vamos a inaugurar la Ruta Provincial Nº 1, se ha completado la pavimentación del tramo que va desde La Leonesa, ahí muy cerca a la que lea La Leonesa en Palma con la Ruta 56, y llega hasta General B, digamos, que es otra obra junto al acceso a Puerto Las Palmas para el departamento de Bermejo, que van a contribuir a su desarrollo, a su crecimiento, a todo lo que es ese polo rocero que hay en esa zona, y todas las industrias asociadas. Y después, por supuesto, venimos trabajando en las obras del impenetrable, ahí tenemos dos obras en plena ejecución, que son el tramo de Ruta 9, que va de Miraflores a Las Hacheras, que son 31 kilómetros, que se venían trabajando muy bien, y el tramo desde Villa Río Bermejito a El Espinillo, la Ruta Provincial Nº 3, que también se viene trabajando muy bien en la construcción de terraplén, alcantarillado, y dentro de poco seguramente empezaremos con algunas capas de pavimento. Pero la llegada del presidente Alberto Fernández el próximo martes también trae buenas noticias para el Chaco. Ese día vamos a publicar el llamado a licitación de 48 kilómetros que se van a pavimentar de la Ruta Provincial Nº 6, la que va desde Las Breñas hacia Sachayo, la sección 1, el primer tramo que llega, vamos a llegar muy cerca a Cantera Las Piedritas, vamos a quedar muy cerca de Cantera Las Piedritas con esos 48 kilómetros. Para esa zona que es altamente productiva, tanto del lado chaqueño como del lado santiagueño, digamos, una zona de alta producción agrícola, bueno, esa es una apuesta también para el crecimiento y para el desarrollo de todo el sudeste, en particular Chará, Talabreña, Corzuela, Pinedo, todas esas localidades involucradas donde la agricultura pega muchísimo y tiene un enorme impacto.